Y hola muy buenas tortuguitas, sectos y todas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal y bienvenidos, bienvenidas a Minecraft, a la versión 1.12.2 porque hoy vamos a empezar un nuevo mapa, en este caso apocalíptico que me ha pasado el señor Havix, que es creación de él y que vamos a ver que tal está, el mapa se titula Condena241 y como ya sabéis, hasta que no me pase el mapa no voy a dejar el link de descarga en la descripción así que en el último capítulo de este mapa lo tendréis para descargar y poder disfrutarlo vosotros también así que vamos a darle caña mapa creado por Havix barra 1 con la ayuda de Shispas01 y Adri10 barra baja 10 Condena241 Otro maravilloso día en el hospital, toca seguir la rutina Pues el hospital está un poco hecho mierder, la verdad O sea, no sé si estará trabajando mucho este señor pero el hospital como bien estamos comprobando está hecho una auténtica mierda O sea, apocalíptico no, lo siguiente Vale, me supongo que este somos nosotros que hace un momento hemos aparecido con una bata y ahora aparecemos aquí vestidos de calle y durmiendo Bueno, durmiendo, tengo los ojos abiertos pero me supongo que está durmiendo Vale, perfecto Pues no, resulta que no es el personaje que acabábamos de ver hace un momento sino que en este caso es un paciente Tenemos aquí en el inventario un receptor que tiene más pinta de ser un móvil y una inyección primeros auxilios Vale, pues vamos a ver si encontramos a la enfermera o al enfermero en este caso que es el que supuestamente nos ha traído hasta aquí Vale, no se puede abrir la puerta Campaña contra la miel gris Por tu salud, por la de todos Vamos a ver que esto si no te acercas se lee un poquito mal Campaña sanitaria del hospital local Con la colaboración de asociaciones públicas sin ánimo de lucro juntos lo conseguiremos Todos contra la miel gris Apoyemos la causa de nuestro amigo Javix ¡Eh! ¿What? ¡Mando una pistola! ¡Guay! Pulsa save cerca de balas o botiquines para recogerlos Vale ¡Eh! ¡Mola! Tenemos cuatro balas y un bonito botiquín ¡Perfecto! Nos va a hacer mucha falta Ya sabéis que yo normalmente manqueo bastante Así que el tema de las balas creo que es un poco escaso ¡Madre mía! ¡Tú que que me pegue un infartaco, Javix! ¡Eh! Oye, estoy buscando a la enfermera Te veo un poco verde ¿Qué ocurre? Nada Y encima quiere mimitos Parece El amigo verde quiere mimitos Joder, se está acercando Joder, maldición Le tienes casi a un kilómetro, chaval No lo puedes hacerlo Voy armado Te puedes meter en tu habitación sin ningún problema Y escapa del hospital ¡Hola, amigo verde! Pareces Frankenstein, tío Venga, tu casa, hombre Oh, vaya zombie, ¿no? ¡Eh! ¡Balas! ¡Ven aquí! ¡Dame balas! ¡Necesito más balas! Que para mí cuatro balas no eran demasiadas A mí me tienes que dar un stack como mínimo para empezar ¿Abrir esta puerta? ¡Sí! Vale, no hay nada por aquí ¡Hola! Vamos a investigar todo lo que podamos, ¿vale? Hay algo por aquí Vale, no hay nada Tenemos ahí la calle La puerta cerrada, evidentemente ¡Oli! ¡Uy! Ya hay por ahí otro amiguito verde Menos mal que tengo la gran manía de ponerme a siftear Por el tema de que no me sorprendan ¡Hola! ¡Mírale, qué cabrón! Si yo abro esta puerta, ¿vienes? Ha medio reaccionado ¡Hola! A tu casa Y ya está ¿Habéis visto qué fácil? Vale, esto es un horno No hay nada por aquí O sea que prácticamente nos han llevado casi y casi a nuestra muerte Si no llegamos a ir en modo sigiloso Nos habría matado Pero de seguro Vale, vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a leer el cartelito este de recicla Ayúdanos a hacer nuestro trabajo Más reciclaje Menos pacientes No es por ti Es por todos ¡Bonito mensaje! Vale, podemos entrar aquí también No hay zombies, ¿verdad? Vale La música me está poniendo un poquito De los nervios, ¿eh? Porque es demasiado pausada Para mi gusto Para un mapa de zombies Y eso me crea un poquito más de tensión Pero bueno Bonito dibujo, por cierto Ricardo Te traspaso el caso del paciente Loco de los gatos Es muy agresivo Ocúpate tú Gracias Maya Esto de Loco de los gatos Me suena más a los sims Pero bueno Hola ¿Hay algún amigo verde por aquí? No Tantos caminos Y no saber por dónde íbamos Por aquí, hombre Vale No hay ningún amigo verde Podemos entrar por ahí Bueno Vamos primero a investigar De lado a lado, ¿vale? Y luego ya Miramos a ver si Espera Esta zona me suena Vale Aquí es donde ha venido el zombie El primero que hemos matado Así que Sonar, sí Me suena, evidentemente Recordatorio del tratamiento Contra la miel gris En caso de consumo Los farmacéuticos Recomiendan ingerir laxante Para la rápida extracción Del organismo Posteriormente Asistir al psicólogo Y tomarte La medicación Receptada cada 4 horas No Automedicarse en ningún caso Reparad el ascensor No No lo reparéis Que está muy bien así Porque encima Como lo reparéis A ver si van a empezar A bajar zombies Que haya por arriba Y la vamos a liar Así que déjales Ahí arriba Que ya si eso Voy yo a por ellos Las balas No sé qué pensar Con tanta bala, ¿eh? ¡Eh! ¡Qué guapo! Pero esa parte Está muy oscura Para... Para mi gusto, ¿eh? ¡No, no, 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 no! ¿Por qué no te vas Un poco a tu puta casa Y me dejas en paz Eh... Amigo verde Bueno, tampoco nos ha quitado Mucha vida Pensaba que nos iba a quitar más Me he puesto nerviosete Como para no poner nerviosos, ¿sabes? A ver, me imaginaba Que iba a haber algún zombi Por aquí Por el tema De que está todo muy oscuro Pero lo que no me imaginaba Es que iba a ser Uno de los que corren ¡Eh! Interesante Test de paciente Número 23 Pregunta 5 ¿A qué edad alcancé mi madurez? 15 años 12 años 19 20 años Y luego pone el 12 años Resultado Trastorno de Insensibilidad Al maltrato animal Ricardo Bien Bueno, hay algunas cosas Que os habéis perdido Que no lo he dicho Hemos pasado Digamos un pequeño Tutorial de pruebas Para verificar Que todo iba bien En el tema De que funcionaba Tanto el sonido Del texture pack Como también Que se veía Todo bien Con el tema Del texture pack Etcétera Etcétera Y además de eso Antes de darle a empezar Venía un mensaje Bastante interesante De que tenemos Que registrar todo a fondo Para intentar Entender un peli La historia Pero que aún así Es muy difícil De entender la historia En que encuentres Todas las partes Que ha escondido En este caso Havix Por el mapa Para intentar Hacerte un pequeño Croquis De cómo empezó Todo esto Y lo que te quiere explicar Así que Directamente nosotros Nos vamos a centrar En jugar el mapa Y a ver Cuántas Cuántas partes De la historia Encontramos Hay un zombie ¿Verdad? No, 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 no ¿Cómo se toma El bautiquín? Que yo le estoy dando Aquí al botón derecho Y no Que tengo miedo Hola amigo verde Me haces un poco Un fantasmilla Tío A ver Estoy aquí Estoy aquí Compañero Ven 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 Bueno Pues si te pones Allá huevo No pasa nada Tú tranquilo Morir Pasamos De todas formas Porque a partir de ahora Me voy a llamar Rick Grimes Como el de The Walking Dead Más que nada Porque esto Parece un poquito La historia de Rick Cuando empezó La historia De The Walking Dead Vale No se puede abrir esta Yo por si acaso Voy verificando Si se puede abrir o no Que nunca se sabe Que de momento en esta parte Solo se abre una puerta Vale Me supongo que Si o si vamos a tener que subir El objetivo era escapar del hospital Por si alguien se ha perdido La parte de abajo Que es la de Ras del suelo Nos hemos encontrado Que está toda Cerrada Y Grouchy ya Con ese sonido Se acaba de asustar un poquito Porque no sabe Donde está Vale Un amigo verde aquí Que tal Todo bien compañero Yo tengo más pinta De fanpique Que tú eh Así como dato Eh Mira otro Muérete Anda Muérete un mes Pero te quieres morir ya Amor hermoso Como tardan en morir A ver Si tenemos algo interesante Por aquí Además de la puerta Vale Solo hemos venido por balas Que tampoco está nada mal Se agradece Y me supongo Que esta puerta Si que se puede abrir ¿Verdad? Vale Esta me supongo Que también Que Interesante ¿Tenemos algún amigo más? Vale No hay nadie más por aquí De momento Tenemos aquí balas Que no sé si nos dejarán cogerlas Vale no Aunque esté agachado No me deja Tengo que estar más cerca Para cogerlas Así que seguiremos nuestro camino Eh Otro amigo verde Ven aquí Hulk Pero ¿Por qué te tengo que disparar 6 veces Para que mueras? A ver La próxima te meto un galletón Y ya está Clip derecho sobre las cajas Para registrarlas Eh Nos han dado aquí Preoxidados Interesante Hay algo más No nos das balas Ni nada Porque me vendrán muy bien Más balas La verdad Pero bueno No pasa nada Vale no hay nada más Por aquí Eh Balas Ah no Botiquín Pero sigo sin saber Cómo tomarme un botiquín Me supongo que igual Son autoconsumibles Que cuando estoy bajo De vida Automáticamente Me supongo que el personaje Eh Por decirlo de una forma Un poco Así Más descriptiva Se lo chuta el solo Esas partículas Representan un mensaje Coge el receptor Y sitúate sobre ellas Para recibir un mensaje Pues entonces igual Sí que es receptor Aunque para mí Sigo diciendo No tiene más forma de móvil Pero bueno Vamos a ver que nos cuentan Uy que guapo Elena Soy Ricardo Maya me ha dicho Que hay una puerta oxidada En el segundo piso Lo que debes hacer Es bajar la sala De radiografías Coger una solución de té Y mezclarla Con un preoxidados De esa manera Obtendrás Un producto Que puedes oxidar La puerta No olvides hacerlo Es tu trabajo para hoy Venga hasta luego Vale Le he entendido Un poquito Bastante mal Porque parece que el tío Estaba hablando Como tapándose la nariz Como si estuviera Bajo el agua En modo de Hola ¿Qué tal? Me llamo Ricardo ¿Sabes? Y encima El tono un poquito bajo Pero bueno Le he entendido Que hay que bajar A la zona de radiografías Y coger algo De té Puede ser Tenemos el preoxidados Aquí Pero hay que bajar A la zona de radiografías Así que ahora mismo Vamos a seguir registrando esto Por si acaso Y luego ya si eso Bajamos a la zona De radiografías No entiendo Por qué hay puertas De este color Que se abren Y otras no Pero bueno No hay nadie ¿Verdad? Vale Más balas Que me vienen Maravitupendas Eh Una nota Vas a dejar las notas Por aquí Vale A ver ¿Qué nos dice? Datos del paciente Nombre Roberto Grinegem Edad 23 Prescripción Del médico Consumo moderado De Dulgrexan Ricardo Firma Timbres legales Que acrediten Al facultativo O médico Y evidentemente Es una receta médica ¿Por qué siempre Le tengo que dar A escape Para salir de estas cosas? No lo entiendo Tengo esa pequeña manía De darle siempre a escape Para salir de De estas cosas Cuando no le tengo que dar a escape Pero bueno Menos mal Que no se fastidia el mapa Ya sabes que con el tema este De las cinemáticas y tal Puedes llegar a cargártelo Aún no me ha pasado Y mira que a veces Le he dado sin querer A donde no le tengo que dar Pero bueno A ver ¿Qué tenemos por aquí? Esta puerta Tiene la manilla oxidada No puedo abrirla ¡A cabezazos! ¡Ábrela cabezazos! Hay zombies Yo lo abriría a cabezazos Lo que no es a cabezazos Pero bueno Vale Estas son las balas Que hemos visto antes Perfecto Madre mía Que bien vienen las balas Por Dios Ahora sí que me empieza A molar todavía más Los baños no tienen Buena pinta ¿Eh? Hola Me va a salir Un zombie de la nada ¿Verdad? Vale Menos mal Siguiente baño No hay ningún amigo verde No hay ningún amigo verde No hay ningún amigo verde Perfecto Igual yo soy Muy enfermo De intentar putear A la gente ¿Vale? Me supongo que Havix va a estar viendo Evidentemente Como estoy subiendo Los capítulos De su mapa Yo ahí en el baño Habría escondido No te voy a decir Un spawner Pero sí un zombie Por meter todavía Más en tensión Al personaje Habría molado La verdad Vale Pues habrá que bajar A la sala de radiografías De nuevo A ver dónde está Y a ver si Por casualidad Por esta parte No hemos bajado antes O sí ¿Me he dejado yo Entonces las balas ahí? ¿Qué cojones? Pensaba que había cogido Todo aquí abajo Bueno Vamos a buscar ahora La zona de radiografías A ver si conseguimos Leer algún cartel Porque como hay Poca iluminación En algunas zonas Va a ser un poco Complicadete Poder leerlo Y por aquí No es verdad Vale Aquí parece que No pone nada Tampoco Vale Esta es nuestra habitación ¿Qué hago yo En nuestra habitación De nuevo? ¿Os imagináis Que ahora nos aparece Por aquí Una horda de zombies Bastante simpática? De estas que tienes Que salir algo más Que corriendo Vale Por aquí Creo que no estaba Bueno si Vamos a avanzar Hacia la derecha En vez de ir Hacia la izquierda Que a la izquierda Ya sabemos lo que hay La radiografía Es mira Que casualidad Vale Tenemos que venir aquí Creo que ha dicho Algo de recoger Un teo Algo de eso Pero Es que no No hay nada O sea Sirve para usar Los botiquines Ah amigo Mira Esto me pasa Por no leer La descripción De los ítems Pues ahora Ya sabemos Como subirnos La vida Vale Supuestamente Tenemos que venir aquí Y recoger algo Pero es que aquí No hay absolutamente Nada Y cuando he venido antes Tampoco había nada Vale Es que tengo que Ir shifteando por aquí Para recoger algo Pero en este caso No parece que Hayamos recogido nada Y por aquí Tampoco me imagino Que haya nada En las cajas O sea No creo que haya añadido Algo Que como veis No ha añadido nada A veces puede pasar Juego mapas En los que supuestamente En la primera parte Cuando accedes A una habitación No hay nada Y cuando Te hace regresar Hacia atrás Sobre tus pasos Te encuentras Que han añadido algo Donde antes No había absolutamente Nada Vamos a chutarnos Madre mía Vaya chute Que te has metido ahí Compañero Pues vamos a volver Hacia arriba A ver ¿Cuál es la puerta Oxidada? Que me supongo Que es la que hemos visto Estaba ahí Como en plan Puerta roja Aquí al fondo A la derecha Pero vamos No creo que tengamos Que tirar esto A la puerta Aquí No Ya A mí Esto a la misma Me daría el cante Como que está oxidada Pero no sé Cómo utilizarla Si os soy sincero Y no pone Ninguna descripción Vamos a ver Si podemos Volver a escucharlo Elena Soy Ricardo Maya me ha dicho Que hay una puerta Oxidada en el segundo piso Lo que debes hacer Es bajar A la zona de radiografías Coger una solución De té Y mezclarla Con un Preoxidados De esa manera Obtendrás Un producto Que puedes oxidar La puerta No olvides hacerlo Es tu trabajo Para hoy Venga Hasta luego Vale Pues si que había entendido Bien la primera vez Teníamos que bajar A la zona de radiografías Teníamos que coger Una solución de té Pero es que no hay nada De té La puerta del segundo piso Me supongo que es esta La que hemos visto ahora mismo Vamos a subir por si acaso Porque no creo que este Este aquí arriba Madre mola Hermoso No vengas a darme la bienvenida Que no Sois zombies Vosotros sois zombies De palo Que el único zombie Soy yo Ya está El abuelo se preguntará ¿Por qué dices que el único zombie Eres tú? Creo que se nota Que soy una tortuga zombie ¿No? Tengo más pinta de zombie Que estos zombies A ver No hay ninguno por aquí Oye que igual Han cambiado también Y está por aquí Pero vamos Hola ¿Qué tal? ¿Me vienes a dar un abrazo Tú también? No quiero abrazos Te lo agradezco amigo Pero No quiero abrazos ¿Vale? Y menos de un ser verde Al menos que seas Mis hermanos tortugosos No me apetece Que me den abrazos Desconocidos Vale No se puede abrir Esta puerta tampoco Esta tampoco Tampoco Y tampoco La que hemos venido Hasta aquí para nada O eso parece Vamos a volverlo a probar Por si acaso A veces te pone Esa musiquita ahí De tensión Que te deja un poco Como ¿Va a pasar algo? O no va a pasar nada Vamos a entrar por aquí Vale Aquí Hay Joder Hay unos cuantos Y voy a decir Aquí hay dos No, dos no Hay más de dos Venga Tiriti Thriller Thriller Night Y encima Viene aquí El Usain Bolt De los zombies Tiriti Thriller Oye Ya Al final Me he liado Guantazos con vosotros Que veo que las flechas Con vosotros Poco eh Pañun Pañun Todos muertos Nadie más Seguros Vc Vamos al Vc Ahora es cuando aparece un zombie ¿No? No Tampoco Oye Los baños molan eh Vale Puerta oxidada Y me supongo que tenemos que meter en el horno Que había abajo en la zona de radiografías Lo que supuestamente queremos craftear Vale, aquí no hay nada A ver si me deja alguna caja por ahí abajo y no me da cuenta Que también puede ser Vale, por aquí no hay nada más Pero evidentemente hay que registrarlo todo lo mejor posible No nos da nada la caja Madre mía Que chulo Con la luna ahí de fondo la verdad que queda muy muy guapo eh Vamos a ver No te comas la verja por favor Hola Vale, no hay ningún amigo verde Perfecto Ahí tenemos eh Otro mensajito que nos van a dejar Perfectamente este mapa lo podía haber jugado en Halloween Darwin, ya te has despertado Hey, ¿qué tal? Doctor, ¿qué dices? Fuera hay gente que intenta matarme Tranquilo, son completamente inofensivos Sí Doctor, ¿ha perdido la cabeza? Tú confía en mí y entra la sala de atrás Está usted loco Y son totalmente inofensivos los zombies Solo han querido venir ahí todo el rato O lo que se dice abrazarme Somos un poco iguales, ¿no? Al menos con el chico que se ha despertado antes Murió, sobrevivió La prueba es sencilla Te enseñaré casos de pacientes que pasaron por este hospital Y tú tendrás que decirme si sobrevivieron o no No tienes indicios para saber qué pasó a cada paciente Esta prueba solo pretende analizar tu percepción ante distintas situaciones Comencemos ¿A qué cojones viene esto, doctor? Eso digo yo A ver Selecciona Murió o sobrevivió Según el caso del paciente No hay respuesta incorrecta Ariana Acidente de tráfico Vamos a poner que se sobrevivió Ah, vale Hombre Caída de un cuarto piso Creo que es una masa que va a morir, ¿eh? Recibió una apuñalada en el riñón Vamos a poner que sobrevivió Elisabeth Sobre dosis de sustancias estupefacientes También Ya, mi vida de balas sobre el torso Murió Lo que voy a decirte ahora no significa que no pruebas este mal Pero todos han sobrevivido Nos vemos en la siguiente prueba Y me dan ahora la solución, ¿en serio? El doctor Fletcher ha perdido la cabeza completamente ¿Cómo pudo examinarme en un momento como este? Yo ahora me estoy quedando pillado Porque ha dicho el tío De que supuestamente todos han sobrevivido Y es como Este es un doctor loco Que... Bueno, loco ya ha dicho el compañero De que está como una puta cabra Pero vamos Supuestamente él dice De que no son zombies Que nadie quiere matarme O sea, que supuestamente Los zombies Igual Para él Son como su creación Me supongo No sé Vamos a ver qué nos cuentan aquí Doctora Estoy muy contenta con el fármaco que me recetó Mi hija Ha dejado de buscar a Silver Y mi hijo Por fin se está centrando en los estudios Creo Maya Sinceramente Que yo también voy a empezar a usar la miel gris Para resolver mis propios problemas Muchas gracias otra vez ¿Puede ser la miel gris? La que esté causando todo esto Porque supuestamente Los cartelitos que hemos visto Dan a entender De que es como una nueva epidemia Que hay que combatir Y me estás diciendo Que de repente Recibimos esta Llamada O mejor dicho Maya ha recibido esta llamada En el que le dan las gracias Por haber recetado Lo de usar La miel gris Cuando supuestamente Aquí en el hospital Hay carteles De que no deben De utilizarla No que deben De combatirla ¿Puede ser un efecto secundario De la miel gris? Vale no Que esta es la zona De nuestro cuarto Grouchy Céntrate por Dios Hay que ir todo recto Hacia la izquierda Que ya más o menos Se puede decir Que me ha prendido el mapa Al menos por esta parte Y me ansio Tengo ganas ya de De ver Que pasa con Con la solución de T Y con los preoxidados Era aquí ¿Verdad? Aquí he bajado Un piso de más Aquí no habrá nada Ahora ¿Verdad? Pues mira Si antes digo De que supuestamente Me ha prendido el mapa Antes me siento perdido Esto me pasa por hablar A ver por favor Zona de radiografías Y ahora encima Cambia la música Que esta es más épica aún Y esta quizás Igual hasta le pega Más al mapa A ver Nuestra habitación Estaba por ahí Puede ser que estuviera Por esta zona Que yo ya Vamos Vale Sí Será la de radiografías Perfecto Yo voy ya Como se suele decir Con el culo prieto Allá voy Esperándome cualquier cosa Aquí ¿Sabes? ¡Bingo! Solución para oxidados Mola Supuestamente Tenemos que ir Al segundo piso Y vamos a ver Si pone algo En la descripción Vale no Puede que tendremos Que arrojarlo Contra la puerta De momento Lo que llevamos De mapa Me está gustando Bastante No parece muy complicado Y que te puedes Despistar un poquito O sea que la verdad También se agradece Que te puedes Despistar un poquito Y que te lo pongan Así Un pelín difícil Sin pasarse Tampoco Y que lo expliquen Todo tan bien Como se está explicando En este mapa Y se agradece Todavía más ¿No? No es aquí Y tampoco Creo que sea aquí Más que nada Porque esto es una verja Sin más A ver Supuestamente Era en el segundo piso Así que Este sería el primero Me supongo Depende como lo contéis Vale Yo igual soy una persona Extraña Pero para mí El primer piso Es el de abajo El que está Al ras del suelo ¿Vale? Al ras del resto Del suelo Y este para mí Sería el segundo piso Pero bueno Al menos en Minecraft Vamos a ver Donde está Lo que existe La puerta oxidada Espero que no salga Por aquí Ningún amiguete Y cuando encontremos La puerta Oxidada Y es que No tardamos mucho Dejaremos por aquí El primer capítulo Porque veo que Llevamos ya 30 minutos Y tampoco Quiero hacerlo demasiado Extenso El primer capítulo Ya sabes que Normalmente me gusta De los primeros capítulos Un poco extensos Pero igual Me estoy pasando Un poco Haciéndolo Extenso ¿No? Pero es que Pinta muy bien La verdad Pinta muy muy bien Este mapa Vamos a ver Ningún amiguete Por aquí Vale Perfecto Tampoco creo que sea aquí Yo por si acaso Voy probando Tampoco se puede abrir Esta Vale Por aquí tampoco era Pero nunca viene De más Volver a registrar Todo Que te puedes encontrar Cosas nuevas Que antes te has olvidado Y como nos ha dicho Antes al empezar El mapa Que tenemos que registrar Todo profundamente Y con tranquilidad Pues es lo que estamos haciendo Aunque tengamos que dar Mil vueltas Por la misma zona Quiero tomármelo con tranquilidad E intentar hacer el mapa Lo mejor posible El último mapa Que estuve haciendo Que al final lo hice En directo El de los cuatro Jinetes del apocalipsis No me dejó Buen sabor de boca Por como jugué yo El mapa merecía Muchísimo la pena Estaba muy guapo Pero La forma en la que jugué yo Me dejó Bastante Mal sabor de boca Siendo sincero Bueno pues Por la puerta No está por aquí Mejor dicho La puerta No está por aquí Y por aquí Me supongo que tampoco Más que nada Porque aquí es donde Hemos encontrado El doctor loco Vale Si pulsamos ahora No pasa nada Yo pensaba Cuando ha empezado La prueba De que iban a salir Por aquí Tipo Reconocimiento De policía Supuestamente Las personas Que nos estaban citando De Está vivo o muerto Pero no Habría molado La verdad Habría sido un puntazo Vamos a subir Al siguiente piso Y es que Se puede subir Que de momento Se lo he encontrado Para bajar Y tiene que estar Por aquí La puerta Pero ¿Cuál es la puerta? Es que no No la señala Y todas Estaban cerradas En esta parte Así que Me supongo que Igual debería ser Una de estas Lo que no es Es como Utilizarlo Ahora mismo No Tampoco es esta Y aquí Evidentemente Tampoco es Pues bueno No os voy a volver Más locos Y locas Vamos a dejar Por aquí Este primer Capitulín Que casi Llevamos 35 minutos Y no quiero Extenderlo Mucho más Así que Ya sabéis Espero que os Este gustando Este primer Capitulín Seguiremos Avanzando De hecho Voy a seguir Avanzando Un poco Fuera de cámara Para no Volver a retomarlo Desde aquí Y tener que Volver a hacer Todo lo que he hecho Ahora buscando Cual es la maldita puerta Voy a intentar Hacerlo fuera de cámara Y cuando lo haga Pues pondré A grabar otra vez El OBS Y os contaré A ver cual era La puerta Y lo que ha pasado ¿Vale? Así que Lo dicho Como siempre Cuando despido Uno de mis vídeos Abajo en la descripción Tenéis la información Del canal Que os pueda interesar Redes sociales Donde seguirme La segunda forma De contactar Conmigo A través del programa Gamer de Discord Que son dos enlaces Lo que es la descripción Y ambos son gratuitos En vuestro ordenador O en vuestro móvil Cuando lo tengáis instalado En vuestros dispositivos Tendréis que darle El segundo enlace De Discord Que es una invitación Directa a mi comunidad De Tortuguitas En dicho programa Suscribiros al canal Si no estáis suscritos Y con esto Y un bizcocho Nos vemos en un siguiente vídeo O directo Que se tercie en el canal Hasta la próxima Tortuguitas